Y para reducir la brecha digital, el Gobierno de Jalisco lleva conectividad a los 125 municipios de la entidad, garantizando el acceso a Internet a toda la población a través de 12.000 puntos de conexión que crecerán a 100.000 con la creación de redes de educación, salud, seguridad, transporte, desarrollo económico y cultura. Bautizada como Red Jalisco, esta plataforma tecnológica permite también el desarrollo de programas de digitalización de procesos y trámites estatales y municipales, además de garantizar comunicaciones de banda ancha a todos los jaliscienses. Por esta razón, Alcalde de México otorga este reconocimiento en desarrollo de telecomunicaciones al Estado de Jalisco y recibe el reconocimiento Mario Roberto Araúz Abarca, Coordinador General de Innovación Gubernamental, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas felicidades, Roberto. Muchas felicidades, Roberto. ¡Fuerte aplauso! Gracias. 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 Gracias.